Mariana, volvemos a Venezuela. Habla el Ministro de Defensa. Comportamiento inobjetable, más bien un comportamiento entusiasta, alegre. Pudimos ver en los ojos, en el brillo de los ojos y en el brillo también de sus sonrisas, de un pueblo con mucha esperanza. Pudimos darle esa lectura, conversando con mis compañeros de armas. Pudimos darle una lectura objetiva a las caras, al comportamiento de nuestro pueblo que se fue hoy a las calles. Repito, con mucha esperanza y con mucha fe, pero con mucha determinación en lo que quiere. Y esta convocatoria que ha hecho el Presidente de la República Constitucional de nuestra querida Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asistido como está por la Constitución en los artículos 347, 348 y 349, que hablan específicamente de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Él, tomando la iniciativa, bueno, convocó al pueblo de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, recordamos entonces que la Argentina no va a reconocer el resultado de esta elección en Venezuela por considerarlo ilegal y además del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, han exhortado al Presidente Maduro a respetar la voluntad popular. ¡Suscríbete al canal!